Hola, este es Charles Hoskinson, transmitiendo en vivo desde la calle soleada a Colorado. Siempre cálida, siempre soleada, a veces Colorado. Hoy es 12 de abril de 2023. Estoy haciendo un video titulado Okonomiyaki. Como muchos de saben, viví en Osaka, Japón. Mientras que estaba ahí, teníamos esta comida llamada Okonomiyaki, como que se traduce a todo asado. Lo que querés, como te gusta, ponen todo en el asador. Lo comes. Es un buen término para discutir un par de cosas al mismo tiempo. Primero, Lace lanzó esta semana. Es como un despliegue elegante a red principal. Enorme cantidad de trabajo fue a optimizar el backend. Estuvimos atascados en el infierno de desarrollo por bastante tiempo acerca de limpiar cosas como restauración de billetera, toda clase de cosas. No quiero entrar a ello, porque es bastante voluminoso. Resumiendo, fuimos capaces de llevarlo a una colección aceptable de umbrales y puntos de referencia. Remediamos todo en la auditoría de seguridad, que fue bastante extensa. Hubo numerosos asuntos, como el CIP30, conector DAP. Resultó que, aunque estaba especificado, había fuertes diferencias de opinión acerca de cómo implementar eso. Seguimos la especificación, pero no funcionó tan bien como esperábamos. Tomó un tiempo que llegué a donde tenía que llegar. Como con todos los lanzamientos de productos, siempre toma más tiempo, esfuerzo y dinero que el que pensás. La buena noticia es que Lace está fuera ahora. Lo que ocurrió en la es que verás rápidas mejoras, iteraciones de Lace, iremos a un ciclo de liberación de 3 a 6 semanas, donde cada 3 a 6 semanas viene una actualización. Puede ser soporte para Brave, Safari, mejoras al modelo contable, opciones adicionales de recuperación de palabras clave y solo 24 palabras, nuevas capacidades y funciones como el DAP Store, delegación múltiple, multifirma, este tipo de cosas. Obtendrás un poco de todo en tu Okonomiyaki, básicamente cada 3 a 6 semanas. La ventaja de la extensión Chrome es que es muy fácil, en ese modelo, empujar una actualización de nube al software. Se autoactualiza y funciona. Hay un equipo paralelo que ha estado trabajando con el proyecto Lace por bastante tiempo, hablando un poco acerca de cómo actualizar la infraestructura Cardano en general, la depreciación de DBSYNC, protocolos nodo a nodo, CLI, este tipo de cosas. Y también trabajando bastante acerca de qué se requiere para multicadena. Así que, básicamente, cómo haces, qué funcione con Bitcoin, Ethereum, Solana, todas estas otras cosas. Ambos equipos están trabajando, en algún punto se encontrarán en el medio, pero cada 3 a 6 semanas, en esa cadencia, vienen cosas nuevas, será rápido, hermoso, conciso. Estoy muy emocionado para ver eso evolucionar, crecer, desplegarse. Hay un montón de magia que no ves bajo el capó. Es muy notable cuánto esfuerzo fue en ello. Quiero agradecer personalmente al equipo de Drestia, a todos los socios en el equipo Lace en sí mismo, por cuánto trabajo han colocado para tenerlo hecho. Florent fue uno de los ingenieros jefe, está en el equipo Lace, junto a una especie de grupo de elite, para tener hechos estos ítems de última milla que persisten y persisten. Es muy bueno ver que fuimos capaces de hacer eso. Estoy muy orgulloso al respecto. Lace es muy simple en este momento, pero hay brillantez oculta, elegancia, simplicidad. Lo que es bueno es que con la rápida cadencia crecerá a una experiencia muy rica en funciones más rápido que lo que pensas. Volverás y se verá mejor y mejor. Un par más de cosas. Todavía estamos en objetivo para el grupo de trabajo del CIP-1694 en Edimburgo, Escocia, en julio. Hay un montón de esfuerzo en grupos de trabajo comunitarios. La MBO también se ve bien en términos del progreso que está ocurriendo. Finalmente están apareciendo algunas comunicaciones. Eso, como lees, evolucionará muy rápido. Primero sale un par de cosas, después sale un montón de cosas. A través del verano, creo que eso más el CIP-1694 se continuarán construyendo. Un montón de ustedes han visto la enorme cantidad de trabajo que estamos realizando para la versión 8.0 del nodo. En este momento estamos corriendo la versión del nodo 1.3.5.7 o algo así. 1.3.7. No puedo recordar el número exacto. Pero nos movimos a la versión del protocolo. Así que la próxima actualización del nodo no será una continuación de esa nomenclatura bizarra, sino que será una continuación de la versión del protocolo, como es referenciado en cadena. Así que será nodo 8.00. Luego lo que haremos es entrar a una cadencia de liberación cada dos semanas con ese nodo, probablemente a preproducción. Y luego habrá un ciclo para cuando se considere que estará listo para red principal. Hay un retraso como de ocho meses, cosas que se acumularon por una variedad de razones de producto, que actualmente está siendo colocado dentro del nodo 8.0. Hay un montón de testeo que tiene que realizarse para atravesarlo. Pero en este momento está con fuerte evaluación comparativa este tipo de cosas. Normalmente somos mucho mejores en la higiene de integrar cosas, pero fue la tormenta perfecta una colección de recoger cerezas y varias cosas que ocurrieron. Desafortunadamente el retraso estaba delante nuestro. Estábamos realizando trabajo y no integrando y fusionando tanto como deberíamos. Así que reciclamos y cambiamos alrededor del proceso CI. El proceso BCS cambia a 8.00. Así que este es el nodo con el que comenzaremos a desplegar funciones Voltaire. En preproducción y en red de pruebas paralelas, algunas de las primeras reglas del libro contable asociadas con el CIT-DESEN24 comenzarán a ser implementadas y agregadas. Harán su camino con el tiempo. Y la gente, a través de redes de pruebas privadas, pueden comenzar a jugar con esas funciones, estar en conversaciones activas con el equipo. Este será un proceso mucho más rápido, ágil, para agregar estas capacidades al sistema. Con suerte también otorga algún entendimiento mientras vamos hacia julio acerca de cómo se vería una oferta de proceso para herramientas comunitarias para el CIT-DESEN24. Cuán grande será el Delta. Así que hay un montón de progreso ahí. Un montón de progreso con Midrill y Hydra. Parte de la iniciativa LACE y Adrestria es comenzar a juntar grupos de trabajo, hablar específicamente qué se requiere para la integración Midrill en una billetera. Más probablemente LACE será el primero en moverse, soportar la carga de costo de integración. Pero si lo hacemos bien, debería ser relativamente fácil para que otras billeteras en el ecosistema Cardano para que adopten Midrill en su pila y mejoren masivamente la seguridad. Lo que está ocurriendo con Midrill es que estamos llegando a la parte de auditoría y no posesión a la parte de funcionalidad. Probablemente se requiera un ciclo más para eso. Escarbaremos más profundo en los detalles. Entonces, no me sorprendería ver esa librería estando lista para integración, probablemente en verano. Luego, solo una cuestión de cuán rápido se puede integrar en una billetera. Hay dos modos diferentes con Midrill. Uno es seguridad de nodo completo para billetera liviana. El otro modo es rápida sincronización para un nodo completo. Básicamente te permite realizar validación paralela de épocas que efectivamente te da una oportunidad de ir multinúcleo. Cuantos núcleos sea que tengas. Puedes validar secuencialmente cada época fuera de banda. Y los certificados Midrill te dan un punto de chequeo para hacerte saber que cada una de esas épocas se ven bien. Han habido algunas discusiones acerca de control de congestión en Cardano. Más notablemente con el asunto MEL. Se ha juntado todo un grupo de trabajo para hablar de esto en general. Pero no es nada realmente nuevo. En 2021 escribimos un posteo de Blog.io acerca de precios escalonados. Es como una conversación implícita, explícita en algunas áreas acerca de control de congestión. En general, en el control de congestión con una criptomoneda, tenés algunos recursos que te permiten priorizar una transacción o script sobre otra transacción o script. Así que tenés un recurso finito, que es el tamaño del bloque. Luego tenés potencialmente recursos finitos más grandes, la transacción pendiente, y tenés que decidir quién tiene prioridad. Hay una variedad de cosas en y fuera de cadena que podés hacer. Una de las cosas que podés hacer fuera de cadena es modificar el software de Staple para tener precios escalonados, tal como está definido en el posteo de Blog del 2021. Y eso no requeriría cambio de protocolo. La desventaja es que no toda persona lo optará, así que obtendrás una aplicación inconsistente de priorización. La segunda cosa que podés hacer es introducir un segundo recurso de consideración. En este momento, el recurso de consideración para prioridad de transacción es la estructura de tarifas. La manera ingenua de controlarlo es incrementar o reducir las tarifas a una manera un poco más complicada de controlar esa introducción del modelo de tarifa de mercado. También podrías explorar tecnologías alternativas, como por ejemplo, puedes realizar priorización basada en la transacción. También podés realizar priorización, como por ejemplo, si la red está bajo mucha carga y es detectada. Hacer que solucione un rompecabezas adicional, como un BDF para limitar. La mitigación ahí sería que si la red es spameada, esta sería una resolución de ello. De hecho, es un tema interesante. Está muy ligado a un montón de temas de tubería con endosantes de entrada, especialmente debido a que la red estaría bajo una enorme cantidad de rendimiento. Y el modelo de la cadena lateral y segunda capa que ha sido propuesto. Habrá un montón de puntos de chequeo ocurriendo desde la cadena lateral en la cadena principal, un montón de transacciones de entrada, un montón de transacciones entrando y saliendo. Incluso, aunque expandimos nuestras capacidades de red, igual necesitas autopistas para decir qué es baja prioridad versus alta prioridad y cuál es el tiempo de establecimiento deseado. Un tema relacionado son artilugios de finalidad dentro del sistema. Estamos trabajando en un artículo llamado Ouroboros Peras, P-E-R-A-S. Te tienen que gustar estos nombres que usamos. Y eso es cómo construimos un artilugio de finalidad en Cardano. En este momento está enfocado para las transacciones de cadenas laterales, porque les da rápida finalidad, pero potencialmente puedes imaginar un mundo donde también utilizas esto para rápida finalidad de transacciones en la red principal. Así que hay un montón de ellos. Todo está interconectado a través de un promedio de despliegue, utilizando pruebas de acuñación de moneda como mecanismo de estrangulación, tarifas de mercado, tarifas escalonadas, ruteo fuera de cadena y software personalizado a nivel de Staple como mecanismo de estrangulación. Estamos llegando hasta un punto donde la adopción es suficiente y garantiza bonitas conversaciones entre muchos diferentes actores en el ecosistema Cardano. Desde gente haciendo dropeos de NFT, gente realizando aplicaciones DeFi, gente solo utilizando Cardano para cosas como gastar, o sea, pagos, para tener una clara conversación. ¿Cómo metes todo dentro de la lata? La buena noticia es que no hay falta de buenas ideas e investigación y diseño de protocolos. Hay opciones a corto, mediano y largo plazo para mejorar las cosas donde y cuando son necesarias. Ese es uno de los problemas con el que lidiaremos cuando se convierta en un problema. No es un problema hoy, pero podría ser muy pronto un problema, mientras comienzan a encenderse todas las cadenas laterales. El volumen NFT continúa creciendo y el volumen DeFi continúa creciendo. Se ha estado siguiendo la TBL de Cardano, la adopción DeFi de Cardano. Ha estado creciendo considerablemente durante los últimos seis meses, en los últimos tres meses en particular. Creo que creció un 50, 60%. Tengo que mirar el número exacto. Hay un enorme incremento en la cantidad de transacciones y cosas DeFi que están ocurriendo. Se están conectando un montón de nuevos protocolos. DeJet, por ejemplo, se encendió recientemente. Así que en anticipación a ello, es importante comenzar a juntar grupos de trabajo específicamente para hablar acerca del futuro de congestión en el sistema. ¿Cómo se va a ver la mitigación? Estoy comisionando algo de investigación específicamente para funciones de regulación como un BDF, porque son útiles para una variedad de contextos. Y también hay un deseo para colocar alguna clase de estructura de SNAR recursivo en Cardano que haría cosas como probar la acuñación de la moneda. Algo bastante trivial y durcirá considerablemente la carga sobre el operador de Stakeware. En el futuro, también vamos a tener que invertir algo de tiempo en una mempool distribuida, específicamente para el concepto de endosante entrada. Porque será el caso de que habrá muchos, muchos eventos, algunos de los cuales eventualmente se establecen en la blockchain Cardano y otros son necesarios para almacenamiento semi-persistente con un protocolo Pubsub, por ejemplo, la construcción de los certificados Mitri. Tendrás una situación donde los operadores Staple crean certificados intermedios, los cambian entre sí utilizando el protocolo y eventualmente ensamblan el producto final y comprometen eso. En Aedra también ocurre un montón de agrupamiento. Es un patrón reutilizado una y otra vez y sería bonito tener una memoria de base de datos distribuida que nos permite compartir RAM para que estas cosas se realicen en un espacio de trabajo semi-persistente con algún grado de redundancia. Hay protocolos que se han inventado para hacer esto. Por ejemplo, Stanford, Osterhack, inventó un protocolo llamado RAM Cloud alrededor de 2015. Mientras nos acercamos a sistemas de alto rendimiento, esa es una cosa que tendrá que hacerse. Es como una examinación de estas cosas. Expandir el espacio de trabajo, crear una capa semi-persistente dentro del sistema. Así que un montón de estas cosas están ocurriendo a un rápido ritmo, bastante en paralelo. Están ocurriendo un montón de cosas ingeniosas con la versión 3 de Plutus, con el próximo lanzamiento de Marlowe. Lo hemos testeado exitosamente en la red principal. Se ve genial e interesante. Y otros productos como Atala Prism, que están alcanzando un alto grado de madurez. De hecho, Atala Prism ha alcanzado nivel de versión 2. Hay un montón de geniales, pioneros Prism ahí. Están realizando un trabajo asombroso. Ver la presentación del ciclo de liberación es muy emocionante, ver cómo ha crecido. Estamos con todos los cilindros en marcha. Nunca ha habido este volumen de trabajo. Progreso, diversidad de progreso en nuestro ecosistema. Literalmente hay grandes innovaciones en cadenas laterales, gobernanza, software de consumidor, identidad, marcos fuera de cadena como Hydra, sistemas de prueba como Midril, diseño de lenguaje como Plutus, DSLs como Marlowe, y obviamente todos los productos de la comunidad que están acelerando, moviéndose rápidamente. Además de eso, nos acercamos más y más a desbloquear el poder de la comunidad atrás del Zip 1694. Una vez que eso está hecho, si la comunidad escoge ir por ese camino, entonces tendremos un tesoro de 1.5 billones de hadas bajo el control de la comunidad, para que decidan lo que quieren hacer con él y cómo lo quieren hacer. Los D-REPS y la MVO y otros actores, obviamente todos tendrán fuertes opiniones, pero en última instancia, vos, la comunidad, decidís a través de ese proceso. Mi creencia es que probablemente veamos un crecimiento exponencial en la cantidad de proyectos, la calidad de los proyectos y la entrega de esos proyectos en los próximos 24 o 36 meses, una vez que ese evento haya ocurrido. Hay enorme cantidad de trabajo en preparación para estas cosas, en anticipación de la carga. Se va a cargar mucho, muy rápido. La buena noticia es que todo evoluciona. Solo simples cosas como moverse de GHC 8.10 a GHC 9.2, gran salto, un montón de trabajo fue dentro de ello, pero realmente ayuda a los flujos de trabajo. La eficiencia del desarrollador está aumentando considerablemente. Hay mucha más atención al detalle de emparejamiento de funciones y documentación, cada función emparejada con un cliente, con un claro criterio de aceptación, asegurándose que todo está apropiadamente documentado de maneras que sea significativa y entendible. En este momento también hay un montón de licitaciones para contratos de costo fijo para trabajar en componentes específicos. Por ejemplo, en el protocolo NOVA-NODO, en el CLI, probablemente habrá una licitación para contrato de costo fijo para hacer eso en paralelo. En el trabajo de Génesis, también estamos buscando un costo fijo donde hemos escrito un criterio de aceptación para ello. como que vamos a decir, hey, hace esto, volvé en 6, 12 meses con ello y podemos colarlo dentro del sistema. Pero de hecho es lo mismo para una colección de otras actualizaciones. Este nivel de paralelismo nos permite tener como más velocidad de desarrollo, desafortunadamente un montón de cosas que fueron profundamente secuenciales, por ejemplo, el reciente NODO para el 8.0. Cosa profundamente secuencial, porque como que teníamos un cuello de botella en cierta área. Pero ahora que eso está abierto, permitirá mucho más paralelismo dentro del proceso de desarrollo. Será bonito transformar los DREPS, los REPOs a la MVO, tener un diferente sistema de gestión de liberación, una manera diferente para que la gente realice solicitud de extracción, contribuciones al código central. ¿Saben? Son esas cosas. Por eso lo llamo Okonomiyaki, porque es un poco de todo. Ahí es donde estamos. NFT Nueva York. Fue esta semana, creo. Tuvimos gran representación de la comunidad ahí. Los NFTs continúan creciendo. Hay algunos ZIPs interesantes. Creo que el ZIP 68 era uno y había otro que olvidé. También tenemos un grupo de trabajo mirando el ZIP 38, la idea de abstracción de cuenta. Potencialmente ese es un concepto interesante. Otra cosa que pedí es el soporte de curvas complejas al sistema es mirar pipelining de transacciones donde muchos contratos se pueden entubar juntos en una master transacción para compromiso de una prueba en cadena. requerimos estos puntos de chequeo. Hay un montón de ello. En lo macro, el ambiente sigue tembloroso. Cripto ha sido brutalmente maltratado por el gobierno federal de USA. Algunos de los comentarios más injustos que he visto en mi vida. Por ejemplo, recientemente salió un reporte de DeFi alegando que CriptoDeFi es racista, discrimina racialmente. Supongo que la transferencia de riqueza de gente blanca a gente no blanca es una cosa racista bajo esta administración. Pero está bien. Me gusta el hecho de que más y más gente está obteniendo control sobre su vida financiera. De hecho, tienen independencia, agencia económica. Quizás esta casa blanca no lo tiene. Pero ha habido un montón de ello apareciendo recientemente. Muy injusto. en algunos casos mentiras descaradas en representación errónea de la realidad. Solía ser que teníamos diferencias de opinión pero podíamos estar de acuerdo en un conjunto de hechos. Está llegando hasta un punto en que los reportes que están saliendo no tienen base en la realidad. Son fantasías. Eso es difícil porque hay un intento por aprovechar estas conversaciones viniendo de la rama ejecutiva para políticas. Nosotros, por supuesto, a nuestro lado nos continuamos involucrando como lo hacen otros en nuestro ecosistema y en otros ecosistemas pero estamos encontrando que hay menos y menos honestidad en el diálogo. Con eso dicho, parece que las cortes todavía están del lado cripto porque están del lado de Estado de Derecho, de evaluación justa, están del lado de la libertad en su mayor parte, en muchos casos. No en todos, pero en muchos casos. Y también parece que hay un creciente conclave blockchain que se está volviendo cada vez más descontento con la falta de responsabilidad de la capa burocrática de los Estados Unidos. También se está dando cuenta que lo que está ocurriendo está creando un entorno anticompetitivo que está llevando los negocios al extranjero. No está lastimando cripto, no está desacelerando cripto, solo está dibujando una gran pared alrededor de los Estados Unidos donde los emprendedores e innovadores ahora se están yendo a otras jurisdicciones como Abu Dhabi, Suiza, Singapur y muchos otros lugares que se han vuelto muy amigables con emprendedores cripto. La operación estrangulamiento 2.0 continúa, el nivel de escrutinio que ha sido infligido a los bancos para eliminar de plataforma compañías cripto continúa, hay amplia evidencia de ello. De nuevo, hay una representación errónea de la realidad. Esta administración parece tener una política de deshonestidad primero y siempre. Cuando se pregunta al respecto, su posición oficial es que no están haciendo nada, pero igualmente se produce documento tras documento y ejemplo tras ejemplo se produce donde gente que en algunos casos tenía relaciones bancarias estables por más de 10 años, de repente, sin ninguna explicación, han sido eliminados del banco, como si fueran criminales, sin habilidad de remediar o negociar. Esto no es algo que una organización quiere hacer. No despedís clientes con decenas o cientos de millones de dólares en la cuenta bancaria sin razón, especialmente cuando ese es un buen cliente por un largo periodo de tiempo. Eso es algo que haces cuando se te esfuerza a hacer eso por un regulador. Con suerte, a medida que continúa la investigación del Congreso, esto será descubierto como la operación de estrangulamiento original que ocurrió durante la administración de Obama y serán capaces de resolver un poco eso. Perdón por ser áspero al respecto, entiendo que las políticas de la gente pueden variar. Esto no es un asunto político, es un asunto de la industria. Es muy incómodo cuando la posesión por defecto del gobierno es tratar a todos como criminales o con gran grado de sospecha. Cuando no han hecho nada malo o operan legalmente, tienen un derecho constitucional de operar. Este es un abuso de autoridad y poder, especialmente cuando todo lo que estamos haciendo es crear trabajos y preparar a los Estados Unidos para la próxima economía, la ciber economía, una economía global, una economía con infraestructura segura, una economía que produce trabajos de alta paga para la gente estadounidense. Es bastante bizarro etiquetar a una economía como innecesaria. Los proponentes que están haciendo esto de alguna forma afirman que benefician a la gente de todos los días, aunque eso significa que hay una transferencia de riqueza y poder a las entidades más poderosas del mundo, como por ejemplo gigantes bancos, grandes instituciones financieras y burocráticas, que son completamente irresponsables y pueden hacer lo que quieran cuando quieran. Lo siento, miembros Pepperditch Farm, recordamos el momento cuando ustedes no hicieron esto. Así que solo estamos haciendo nuestro camino, me mantengo optimista en el corto plazo y algunos pozos, golpes, pero en el largo plazo ganas, porque al final del día no es sustentable lo que está ocurriendo. El dólar de USA no puede continuar recibiendo los golpes que está recibiendo, no podemos continuar imprimiendo el dinero que estamos imprimiendo. Hay una cantidad de bancos enorme que tiene pérdidas de capital sin financiación no realizadas. Estamos en una posición donde la banca comercial continúa secándose. La industria financiera se está enfermando más y más. La solución no es imprimir más dinero, la solución no es consolidar aún más la industria, tampoco es la solución lanzar una CBDC federal que opera sobre todas tus libertades. solo entiende eso. En términos de CBDCs, desafortunadamente la moneda Fed continúa haciendo progresos, es otra de las cosas de deshonestidad siempre primero ese tipo de situación cuando afirman que no están trabajando en ello, pero de hecho lo están desplegando bloque tras bloque, ladrillo tras ladrillo. Están creando un sistema donde eventualmente vivirán tu teléfono, el efectivo será prohibido en cualquier momento dado, haces enojar al régimen que está a cargo, alguien que no es elegido, que nunca conociste, sin supervisión, puede apagar tu dinero. Hay precedente con esto debido a la confiscación de activos civiles. Vos sin dinero puedes encontrar un abogado que trabaje gratis y demanda el gobierno para que te lo devuelva. Buena suerte. Cuando cometen un error no sufren ninguna consecuencia. Por ejemplo, si ganas te devuelven el dinero por el derecho que sea que tengas, el burocrata que tomó esa decisión es promovido en lugar de ser despedido y no puedes demandarlos para obtener de vuelta tus gastos legales. Por ejemplo, si Ripple gana su caso contra la comisión de intercambio de valores no pueden recuperar los más de 100 millones de dólares de gastos legales que han gastado defendiéndose a sí mismos. Lo mismo para Coinbase. Esta es la naturaleza de la regulación financiera en los Estados Unidos extender eso a nuestra agencia económica dar al gobierno federal el poder de apagar el dinero en cualquier momento dado. Déjame que sea muy claro es tan profundamente anti estadounidense que realmente no se ve como los Estados Unidos de nuevo. Esto es lo que decían los legisladores en este momento en algunas partes de la rama ejecutiva y hacen lo que siempre hacen lentamente lo despliegan a través de reportes burocracia mentí primero discúlpate después cuando sos atrapado pero nunca sufrís ninguna responsabilidad. Definitivamente es una pelea que está viniendo será una batalla de política y regulación algunos estados están proactivamente prohibiendo esto pero desafortunadamente no tienen completa autoridad. quizás necesitemos pasar una enmienda constitucional para esto es una situación muy perturbadora yo no pensé que se iba a mover tan rápido desafortunadamente estamos viendo algo de legislación muy problemática la legislación para prohibir TikTok en particular lectura estricta de ello parece indicar que utilizar una VPN podría ser un crimen federal la legislación que está siendo utilizada para empujar un montón de estas agendas sustancialmente limitará cada dimensión de tu libertad tu libertad económica tu uso de internet esto no es hipotético estas son piezas de legislación propuestas del partido gobernante actual están siendo implementadas donde pueden a través de mandatos ejecutivos en muchos casos en reuniones privadas de reguladores sin comentario oficial que es una violación constitucional del debido proceso que tenemos que realizar es otro motivo por el que la operación de esta angulación 2.0 es ilegal así que es una situación difícil realmente me gustaría que el partido de la oposición en los Estados Unidos le hubiera ido mejor en la elección previa porque tendría una posición para detener esta guerra desafortunadamente no parece haber ningún castigo electoral por el momento por este desagradable comportamiento pero mientras la gente se vuelve más al tanto de su propio dinero quizás comenzarán a tomar estas cosas más en serio en la urna de votos que es la única manera de frenarlo en el lado de elección del lado burocrático las cortes solo pueden restringirnos hasta cierto punto pero desafortunadamente la burocracia no parece ser responsable de escuchar las cortes en todos los casos así que se necesita que se pasen nuevas leyes para mantener la burocracia más responsable para su provisión judicial para que podamos atravesar esto de nuestra parte continuaremos educando involucrándonos hablar con la gente continuaremos intentando encontrar suelo común donde y cuando tenga sentido continuaremos pidiendo a la gente que al menos sea honesta que nos digan dónde están parados continuaremos defendiendo políticas sensibles donde todavía podemos tener protección al consumidor pero al mismo tiempo preservar lo que hace a la industria especial yo sé que me escribí por transparencia auditabilidad inmutabilidad descentralización igualdad donde todo el mundo es igual en el sistema tienen el mismo acceso al sistema tienen las mismas oportunidades dentro del sistema tienen la misma habilidad que yo tengo como creador de protocolo luchamos por eso si tenemos protocolos que no tienen esos principios no voy a trabajar en ello voy a hacer otra cosa con mi vida hasta ahora cardano ha sido capaz de ser un faro brillante de principios hasta ahora este ecosistema ha sido capaz de mantener la cabeza encima del agua continuamos avanzando especialmente en el mundo en desarrollo espero mucho poder ver esos proyectos avanzar pero realmente está comenzando a calentarse todo el mundo en la industria está comenzando a sentirlo a su propia manera necesitamos tomarnos tiempo para pensar una estrategia a lo ancho de la industria desafortunadamente los demonios de la mejor manera de ponerlo la polarización tribalismo fragmentación que ha sido causada por nuestras diferencias económicas ha resultado en ser muy difícil trabajar con otros miembros en industria con algunos trabajamos muy bien tenemos grandes conversaciones con Algorand y otros ecosistemas con otros es extremadamente difícil incluso obtener un reconocimiento de legitimidad de ellos por ejemplo el maximalismo bitcoin donde su opinión es que está completamente bien que el gobierno vaya atrás de la industria de monedas alternativas todo lo que no es bitcoin porque todos nosotros somos malvados y bitcoin es la única cosa legítima no dándose cuenta que el gobierno no hace política de esa manera las mismas herramientas y técnicas que utilizan para deslegitimar monedas alternativas serán utilizadas sobre bitcoin tiene esta errónea creencia de que de alguna manera están encima de todo inmunes a todo eso sin importar lo que haga el gobierno de USA no tendrá influencia en bitcoin dejame que sea muy claro el país más poderoso en el mundo sigue siendo la moneda de reserva mundial para la mayoría de los países decide tomar significativas y severas sanciones sobre las criptomonedas esta es una cosa ubicuamente mala para toda la industria incluyendo bitcoin no sos una isla no estás divorciado de esto creer que de alguna forma yendo solo solucionará el problema es contraproductivo estamos en el mismo bote con la misma clase de tecnología tenemos los mismos objetivos generales y filosofía de librar a la gente dar a la gente agencia económica esta industria necesita crecer un poco necesita ser más madura la gente necesita escucharse trabajar junta para tener las cosas hechas o solo por defecto podemos permitir que la industria se caiga a pedazos nosotros continuaremos haciendo nuestra parte para intentar unificar construir puentes donde y cuando es posible intentar recordar a la gente que estamos todos en la misma situación esta es una lucha para el siglo XXI en los próximos 50 años vamos a decir si tenemos un sistema monetario autocrático controlado por un grupo de personas no elegidas que deciden todo aspecto de tu vida de la cuna a la tumba y si desobedeces sus órdenes pueden borrarte completamente en toda dimensión tu libertad tu agencia económica tu marca reputación o vivimos en un mundo iluminado donde todo el mundo de hecho tiene libertades garantizadas tienen control sobre sus propias vidas y voz libertad de asociación comercio y expresión se volvió cada vez más una división de cripto versus no cripto porque aunque te guste o no estamos llevando ese mandato filosófico con nosotros a cada lugar que vamos ya sea identidad autosoberana ya sea autocustodia ya sea protocolos financieros descentralizados donde tenés control de tus servicios bancarios servicios de exchange y otras cosas o podrían ser daos donde la estructura organizacional es cooperativa en oposición acentralizada en una jurisdicción particular si se hizo el flujo lógico de estos conceptos e ideas son ideas de libertad con responsabilidad si se hizo los otros sistemas los CBDC crédito social el mundo distópico de eliminar de plataforma son poder ilimitado sin responsabilidad sin transparencia sin recurso cuando se abusa del poder hemos perdido confianza en un montón de estas instituciones no parece ser sabio esperar por lo mejor todos y cada uno nosotros tenemos que votar con nuestras billeteras pies y tiempo para intentar que el mundo vaya a un estado más libre así que esa es tu actualización Okonomiyaki estas son las cosas en las que estamos pensando en lo que estamos haciendo la misión visión los objetivos nunca han cambiado es muy alentador ver que de hecho estamos haciendo gran progreso en cada dimensión desde gobernanza a tecnología y sí incluso ley política mientras que usa ciertamente se está moviendo a la dirección incorrecta vemos la dirección correcta en otras jurisdicciones en el mundo vemos la dirección correcta con muchas personas más sensibles inteligentes eventualmente creo que estaremos en el lado de lo que es correcto y bueno saludos a todos cheers everyone gracias Gracias.